entonces nada más para agarrar el hilo y no perderme entonces estábamos en esta segunda clase que en la primera analizamos esta rama de herencia cultural, científica de Tales, Pitágoras, Euclides y hasta Arquímedes y en esta segunda clase vamos a ver esta otra rama de Platón, Aristóteles, Atolomeo entonces un poco lo que estaba queriendo decir es que, bueno, vimos como Tales hace este rompimiento entre la mitología para explicar el mundo y utilizar la racionalidad Pitágoras nos dice que esa racionalidad debe ser matemática Euclides nos muestra cómo construye un pensamiento riguroso y Arquímedes junta todo, desde una intuición matemática, rigor, computación aquí en computación hablamos de, como estaba diciendo hace rato hablamos de más bien cálculos numéricos, observación, experimentación y aplicación o sea, Arquímedes hacía absolutamente todo pero esa no es la línea que subsiste en parte porque dijimos que esta línea de pensamiento se heredó tocando varias veces en Alejandría y Alejandría pues cayó, cayó eventualmente tanto en desuso como en apoyo económico y finalmente fue quemada en estos eventos que se conocen aunque realmente, como dijimos, estos grandes incendios de los que se habla no fueron tan grandes incendios, en realidad fue un proceso de degradación también en términos presupuestales, administrativos y culturales de la biblioteca que fue cayendo en desuso entonces cuando ya fue estos últimos incendios de la historia muy famosa de Hipatia en realidad ya la biblioteca había caído completamente y entonces otra vertiente que es la de Platón Aristóteles empezó a ganar tracción ellos pensaban que el cosmos estaba, digamos, más bien que los cuerpos celestes eran cuerpos perfectos porque pues obviamente eran la obra de los dioses y en esa perfección pues por eso eran todos circulares y además pues evidentemente pues las trayectorias que tenían que seguir en su movimiento aparente en el cosmos pues tenían que ser órbitas circulares eso fue lo que propusieron ellos dos pero pues hay problemas, ¿no? porque cuando uno realmente observa a los diferentes cuerpos celestes pues va diferenciando algunas cosas que parecen que son inamovibles que son las estrellas fijas, ¿no? las estrellas que están muy, muy, muy lejos pero hay otras que se mueven bien raro, ¿no? que tienen un movimiento como que van avanzando en el cielo y de pronto como que se echan para atrás y otra vez se van para adelante y por eso el nombre de planetas, ¿no? según yo la palabra planeta quiere decir algo así como errante o borracho entonces tienen un movimiento errante en el cielo y eso pues no es fácilmente explicable con órbitas circulares pero ahí hubo un gran matemático astrónomo que fue Ptolomeo que resolvió el problema y aquí hay que hacer una precisión interesante en términos de filosofía porque aunque ahorita nos parezca raro a los que no están muy cercanos a, digamos, a este campo la astronomía y la física durante muchísimo tiempo estuvieron completamente desconectadas y en realidad la astronomía se consideraba algo así como una parte de las matemáticas y la física pues se diferenció en esto que conocemos como la filosofía natural estos dos grandes, grandes, grandes filósofos pues evidentemente generaban una especie de problema de autoridad y entonces prácticamente cualquier cosa que decían pues ya no era puesta en duda entonces con estas ideas de que los cuerpos se movían en trayectorias perfectas que eran circunferencias y a velocidades uniformes alrededor de la Tierra que estaba estacionaria y que era el centro del universo pues evidentemente pues era algo que no se rebatía y entonces al verse la astronomía como una rama de las matemáticas el problema es diferente el problema es supongo que o más bien acepto que esto que dice Platón y Aristóteles sobre la perfección del movimiento de lo que yo observo en el cielo ¿es verdad? acepto que el Sol, la Luna y los planetas se mueven alrededor de la Tierra en órbitas circulares y a velocidad uniforme y entonces mi problema matemático es ¿cómo construyo un modelo que reproduzca lo que observo y que me permita predecir eclipses, equinoccios y demás? y entonces en realidad lo que hizo Ptolomeo pues fue eso resolver ese problema matemático y lo hizo tremendamente bien probablemente es uno de los mejores modelos matemáticos así que hemos generado porque resolver un problema que no es sencillo de resolver era muy predictivo lo hacía muy bien o sea, extremadamente bien para la época no habían observaciones astronómicas que no fueran explicadas por el modelo de Ptolomeo además pues satisfacía con estos requerimientos este, filosóficos detrás era un problema que además utilizaba todos los datos astronómicos recolectados hasta la época entonces podríamos decir que usaba Big Data y ya, o sea, era un modelo realmente bueno el único problema que tenía el modelo de Ptolomeo pues es que era falso entonces esto es una gran enseñanza de qué es lo que pasa cuando nos perdemos en las matemáticas entonces con Giovanni teníamos una discusión hace un par de días acerca de la teoría de cuerdas y demás no se las puse en la presentación pero si no los comentaros lo voy a poner una liga a un pequeño a un pequeño paper que tengo ahí con Gustavo Magallanes en donde hablamos de este problema justamente en teoría de cuerdas de qué es lo que pasa cuando la gente se pierde las matemáticas y esto es porque la parte de lo que llamamos la física matemática digamos que avanzó muy muy rápido a partir pues probablemente del ímpetu que le dio Einstein y la fama que generó a través de su trabajo y eventualmente la teoría de cuerdas pues ha hecho avanzar mucho técnicas matemáticas interesantes importantes que podrían ser útiles y demás pero se fue desconectando cada vez más de digamos de esta tradición de Tales, Pitágoras, Euclides, Arquímides y como vamos a ver después Galileo Newton y más modernamente por ejemplo Feynman y Einstein y entonces hay varios cuerdistas que han propuesto que una teoría física como la teoría de cuerdas no requiere verificación experimental u observacional dado que su rigor matemático su belleza matemática es tal que debe ser verdadera entonces ahí analizamos un caso de estudio que vamos a ver más adelante sobre el uso de un resultado de Ramanujan lo platicamos creo que la clase pasada este resultado de Ramanujan de cuánto da 1 más 2 más 3 más 4 al infinito intuitivamente se diverge se va al infinito pero Ramanujan demuestra que es menos 12 lo importante es que ese menos perdón, menos un doceavo lo importante es que ese menos un doceavo esa suma sale en teoría de cuerdas y ese resultado es utilizado por los cuerdistas para determinar cosas importantes en la teoría como es el número de dimensiones del universo y entonces la gente que hace cuerdas justifica el utilizar ese resultado contraintuitivo porque dice pues tiene rigor matemático y los matemáticos justifican ese resultado intuitivo porque dicen los físicos lo usan y entonces hace una argumentación ahí circular medio chava entonces pues este es otro caso de un muy buen modelo un muy buen modelo matemático que satisface los requerimientos para los cuales se fue creado que es predictivo que responde a lo que se observa pero que está completamente mal y el modelo de Ptolomeo se basaba en que los planetas se movían en órbitas circulares pero además digamos sobre esa órbita circular se movían en otras órbitas circulares y sobre esa órbita circular otra órbita circular entonces es un tipo de modelo en donde tienes órbitas circulares anidadas unas dentro de las otras y esa esa conjunción de movimiento circular con movimiento circular con movimiento circular permite capturar estos estas órbitas extrañas de avance regreso y otra vez avance que tienen los planetas evidentemente es un problema matemático bien complicado es un problema bien difícil de calcular de hecho el libro en donde esto está planteado que es el Almagesto buena parte del inicio del libro son tablas de cálculos trigonométricos que después utiliza Ptolomeo para hacer esta esta modelación del movimiento de los planetas y entonces se ven cosas como esta esto es lo que vemos en el Almagesto es probablemente uno de los libros más influyentes en la ciencia a pesar de que es un modelo erróneo y esencialmente dominó el mundo científico pues durante muchos cientos de años de hecho si uno cuenta pues a partir de Platón y Aristóteles estas ideas de geocéntricas y de movimiento perfecto de movimiento circular y demás de la perfección en los cielos pues duraron quizás unos dos mil años el rompimiento con Ptolomeo viene quizás por primera vez de forma de forma ¿ahí es una manita levantada? ok vámonos a ajá échala échala ah y aquí es que antes era más primitivo por ejemplo Pitágoras Aristóteles todos estos pensadores anteriores si ubicaban que podíamos utilizar la geometría para representar cosas que están allá afuera pero es algo muy primitivo más bien tiene que ver con arquitectura con cálculos de distancias pero ya como ya como modelación yo creo que es Ptolomeo el que lo hace ya realmente en serio yo no ubicaría antes de Ptolomeo una especie de modelación de este estilo en donde tengas observaciones y luego tengas un aparato matemático y que ese aparato matemático te haga predicciones y las uses para tomar decisiones todo el camino que normalmente tenemos por modelación yo creo sospecho que la primera vez ya así completo es con Ptolomeo digo evidentemente Ptolomeo no viene de la nada pues él vivió en Alejandría y obviamente pues conocía todo el trabajo que ahí se había desarrollado en términos de geometría y los desarrollos que había hecho este Arquímedes y demás ¿no? pero pero ya como un gran modelo sí yo creo que es él digo que es Ptolomeo o sea y eso es interesante porque normalmente cuando enseñamos Ptolomeo pensamos así como ah el chafa que estaba mal no a ver o sea este cuate hizo un modelo extraordinariamente bueno o sea tuvo un éxito tan bueno que duró que duró cientos de años en uso eso no cualquier no cualquier modelo lo logra te habla de de una muy alta calidad y de una precisión pues realmente importante o sea la gente con con el tipo de observaciones que tenían en esa época no requería más no había nada en en las observaciones de de ese periodo que te exigiera cambiar el modelo de Ptolomeo estabas bien o sea con eso bastaba que es un poco lo que pasa por ejemplo con con este con materia oscura y energía oscura ¿no? son modelos muy sofisticados que trabajan bien con los datos y entonces pues mientras no tengas alguna observación crítica en donde se muestra con toda aclaridad que fallan pues pues es difícil ¿no? es difícil quitarlos es este una competencia complicada entre 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 estos modelos de lambda cm o sea de materia materia oscura y energía oscura contra por ejemplo aproximaciones de gravedad modificada en donde la idea ahí es que hay cosas que se ven raras cuando uno observa por ejemplo como giran las galaxias espirales y la manera de resolver eso es por ejemplo pensando en que hay más materia de la que uno puede observar pero esa materia pues no la puedes observar entonces quiere decir que no interactúa por ejemplo con la luz pero que si tiene campo gravitacional entonces es una entidad rara que genera campo gravitatorio pero que no interacciona con la materia normal y tampoco interacciona con la luz y entonces como no sabemos que le llamamos materia oscura o la otra es pensar que no existe esta entidad rara sino que más bien la gravedad de Einstein necesita modificaciones y entonces hacen esas modificaciones pero cuando uno ve los datos ya así a nivel de comparación modelo con modelo contra dato pues caen uno dentro del otro digamos se traslapan los resultados con sus intervalos de confianza de tal manera que a nivel de cómo reproducen los datos los dos lo hacen suficientemente bien entonces yo ahí en algún momento hice un trabajo con Sergio Mendoza para mostrar eso y más bien ahí utilizamos pues algún criterio informacional que se llama el criterio de Akaike o que lo podrían conocer como como la navaja de Ockham en donde mostramos que sí o sea sí cuadran muy bien los dos pero que gravedad modificada es más parsimonioso en términos de que requiere menos supuestos y requiere menos parámetros ¿no? entonces digamos es un mejor modelo en términos de de que es más sencillo entonces por ahí van las peleas en términos de de gravedad y lo que decía pues es que si un modelo cumple con lo que le pide pues es un buen modelo siempre hay que tener cuidado con eso porque un buen modelo no necesariamente es un modelo verdadero ¿no? ¿alguna otra pregunta? ajá depende a quién le preguntes depende a quién le preguntes la gente que cree muy fehacientemente en materia oscura están haciendo experimentos muy sofisticados y muy costosos para hacer una detección directa o sea todo el punto todo el punto está en que si tú postulas la existencia de una entidad física pues tienes que observarla entonces tiene que haber una detección directa entonces hay todo un conjunto de experimentos que van en esa dirección de hacer una detección directa de materia oscura y hasta ahorita pues todos han fracasado pero hay gente que sigue creyendo ¿no? que nada más es un problema tecnológico y que eventualmente van a ser detectados y otras personas más bien piensan que es eso un artilugio matemático para hacer que la gravedad a la Einstein pues siga funcionando y los terceros reconocen esa segunda realidad y más bien lo que dicen bueno pues no solamente aceptemos este artilugio matemático ¿no? cambiemos nuestra teoría ¿por qué no podemos cambiar nuestra teoría? pues mejor cambiamos la teoría y nos quitamos el artilugio matemático ¿no? en términos cosmológicos por ejemplo hasta aquí te digo que como hay una hay una hay un divorcio entre la entre la astronomía y la física de hecho es algo que todavía pasa cuando yo estuve ahí en el sector de astronomía trabajando si o sea hay son los astrónomos y los astrofísicos ¿ok? y no son lo mismo este a pesar de que estén en el mismo instituto no son lo mismo y los astrónomos son más bien expertos como en términos de lo que tiene que ver con la observación entonces más bien saben manejar instrumental más bien saben trabajar con los este con los telescopios y eso pues o sea es algo muy indirecto ¿no? porque ya no estamos en la época en donde uno va y mueve un telescopio ¿no? un telescopio pues ya más bien es una cosa que se controla automáticamente y a la cual tienes por ejemplo acceso pues remotamente ¿no? y ya más bien le mandas instrucciones de hacia dónde observar y cómo observar y demás este y pero hay una parte interesante digamos complicada que requiere mucho entrenamiento que es cómo reduzco los datos a partir de lo que el detector recibe eso cómo lo traduzco yo a datos que tienen un sentido astronómico ahí hay un camino que no es fácil que le llaman reducción de datos que es así pues muy laborioso y necesita mucha experiencia entonces los astrónomos están más como en ese lado y los astrofísicos están más del lado de encontrar las teorías de hacer modelos matemáticos ¿no? están como del lado de las causas entonces los astrónomos más bien están como en el lado de la observación y los astrofísicos del lado de las causas y eso también pasaba acá como la astronomía era mucho más que ahora evidentemente una rama de las matemáticas les valía a madres por qué se movían así ¿no? en realidad lo único que querían hacer era poder representar ese movimiento porque habían preguntas que por un lado era la justificación de su cosmología ¿no? de su visión del cosmos lo querían justificar y por otro lado pues tenían que hacer predicciones ¿no? predicciones de las cosas interesantes o de las cosas importantes en términos de eclipses de este de cuándo sembrar cuándo no sembrar de cosas de ese estilo ¿no? entonces pues si tu modelo lo hacía bien no te importaba por qué se movían así las cosas de hecho en algún momento pues la gente empezó a desbrayar bien gacho y decía que ya más más cercano como a la época moderna ¿no? a esta época de Copérnico la gente interpretaba este movimiento de los astros como que estaban siendo cargados por angelitos ¿no? entonces y de hecho dependiendo del nivel jerárquico del movimiento circular que correspondía eran ángeles de diferentes jerarquías ¿no? yo no conozco de eso pero entiendo que hay por ejemplo el arcángel ¿no? que es así como general y luego para abajo y hasta el último están los serafines ¿no? por ejemplo entonces dependiendo de esa jerarquía angelical también era la jerarquía de los circulitos y entonces la gente decía que los planetas se movían así porque pues estaban siendo movidos por los angelitos ¿no? este y si lo que te importa es justificar la visión que tengas del universo con un modelo lo vas a poder conseguir ¿no? ¿si me explico? este entonces ese era realmente como el escenario en el que en el que entra en juego Copérnico ¿no? cuya obra bueno Copérnico pues está en estas fechas ¿no? se ubiquen desde desde Ptolomeo ¿cómo hago para que desde Ptolomeo bueno estamos hablando este Platón y Aristóteles pues antes de Cristo ¿no? un par de cientos de años Ptolomeo pues estamos hablando de este de la Alejandría ya romana entonces pues unos que les gustan 400 años de diferencia ¿no? al menos de dominio de ese modelo y a este cuate que que tenía una formación también pues religiosa de hecho era un cuate pues muy este eh eh digamos este eh con una con una con una intencionalidad también teológica muy clara comenzó a escribir eh su obra en 1506 ¿no? a él en algún momento uno de sus maestros de matemáticas este eh le enseñó algunas ideas eh leocéntricas que ya existían desde la antigüedad ya no me acuerdo quién es eh eh Aristarco fue uno de los primeros que postuló ideas este heliocéntricas eh que llegaron a que llegaron a Copérnico y Copérnico le estuvo dando vueltas a esto ¿no? y lo que él quería en realidad era una cosa práctica por un lado lo que quería era quitarse eh unos cálculos del modelo de Ptolomeo que eran muy difíciles de hacer eh y que si uno cambiaba sistema de referencia ¿no? y dejaba de pensar en el sistema geocéntrico geocéntrico y pensaba en un sistema heliocéntrico pues resulta ser que los cálculos eran mucho más fáciles ¿no? y esto también tiene pues aplicaciones importantes y y entonces pues era una razón digamos práctica para cambiar el modelo este pero obviamente Copérnico estaba muy muy consciente de lo que se implicaba en términos de teología ¿no? y de ir en contra cerca del canon establecido por Platón y Aristóteles que ese canon pues se puede fue digamos este adoptado por la iglesia por la iglesia católica y entonces pues él a pesar de que empezó a escribir su obra en 1506 este eh se publicó hasta hasta el año de su muerte eh en 1543 ¿no? eh ya estaba terminada eh probablemente por ahí de 1531 y lo que dicen es que hubo una alguna versión este tipo preprint que se que le pasó a sus cuates ¿no? así como para decirles mira pues yo tengo estas ideas eh y esa las roló pero no pero no lo pero no se publicó su libro hasta hasta después de su muerte ¿no? eh de hecho algunos piensan que 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 justamente el libro de Galil de 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 Copérnico eh eh fue muy leído pero solamente por esta parte de de quitarse estos cálculos de Ptolomeo y la gente solía saltarse la parte cosmológica del o la la justificación o la comparación del modelo helocéntrico con el modelo geocéntrico la gente generalmente este se saltaba eso y se iba más bien a la parte práctica entonces se dice que en algún momento la mayoría de los astrónomos del mundo tenían una copia del libro de Copérnico pero pues por las razones equivocadas ¿no? esta es eh la torre en la que él en la que él vivió él era un ¿cómo se llama esto en español? pues un común un canónigo canónico no sé si es el término pero bueno era una especie como de de sacerdote eh vivió en esta en esta en esta torre ahí estuvo haciendo todo su trabajo de forma casi completamente amateur este es justamente el preprint eh que él que él le pasó a sus cuates en 1514 cuando el el libro completo se terminó en 1531 y ahí él ubica siete postulados importantes ¿no? y entonces lo que él dice en este en este preprint es que no todos los cuerpos celestes giran alrededor de un solo punto dice que el centro de la tierra es el centro de de la esfera lunar si reconoce que la luna está girando alrededor de la tierra este dice que todas las esferas giran alrededor del sol y que está cerca del centro del universo que la pero fíjese que interesante ni siquiera dice que está en el centro del universo dice que está cerca del centro del universo o sea eso es muy interesante la la distancia entre la tierra y el sol dice que es una fracción insignificante de la distancia entre la tierra y el sol respecto a las demás estrellas fijas del cielo por lo que no se observa un paralaje en ellas que las estrellas inamovibles deben su aparente movimiento diario pues solamente a la rotación de la tierra que la tierra se mueve alrededor del sol provocando la aparente migración del mismo y lo que vemos como si se moviera el sol y que el movimiento orbital de la tierra alrededor del sol causa la aparente inversión en la dirección de los movimientos de los planetas entonces él esencialmente lo que dice es pues todas estas ideas de que de que los astros son entidades perfectas pues no no jalan el mundo ya no gira alrededor de la tierra o sea el mundo como concepción cosmológica ya no gira alrededor de la tierra el hombre no es el centro del universo porque el hombre vive aquí en la tierra entonces obviamente el modelo geocéntrico pues también lo que está diciendo es que el hombre es el centro del cosmos y Copérnico dice no el hombre ya no es el centro del cosmos es el sol ni siquiera el sol quién sabe dónde está el centro del universo entonces es un cambio así realmente radical y eso fue lo que anduvo circulando aquí hay dos cosas también interesantes a reflexionar uno es el poder que tienen los preprints en la ciencia moderna no mucha gente lo entiende porque depende de las tradiciones de las que uno venga pero efectivamente en el campo de los astrofísicos lo más importante es tu preprint o sea que tú tengas tu preprint en archive como le quieran llamar es lo importante ahí es donde la gente lo va a leer ahí es donde se da realmente la comunicación y luego donde lo publicas es lo de menos lo de menos digamos en términos de ciencia obviamente lo demás en términos de las evaluaciones y puntos y demás pero la comunicación de adeberas en la ciencia más físicas y cada vez más en la matemática se da en los preprints y hasta hace muy poco se daba casi por completo en archive lo otro que es interesante reflexionar es que este es un trabajo que modificó brutalmente a la ciencia y al mundo entero y no lo hizo un científico un científico profesional lo hizo un científico amateur entonces tiene mucho que ver con todas estas ideas acerca por un lado de cambios no le llamamos puntuales sino ¿cómo se llama esto? puntuaites ¿no? bueno cambios rápidos que ocurren en la ciencia y en la tecnología y que estos son muchas veces conseguidos por gente amateur que es algo que habla mucho el maestro tan leve en su libro de antifrágil ¿no? entonces lo que él dice es que normalmente la ciencia estructurada en instituciones y profesional pues más bien después hace las narrativas ¿no? cuenta la historia completa y nos hacen creer que la ciencia que el avance de la ciencia se ha venido haciendo pues a partir de las estructuras organizadas de la ciencia ¿no? y que ahí es donde ocurre y que la tecnología proviene de la ciencia básica y todas estas cosas ¿no? cuando en realidad parece ser que es algo muchísimo más random que son cambios puntuados puntuados son cambios puntuados y que muchas veces no ocurren en los aparatos institucionales ¿no? entonces este es un ejemplo buenísimo de un cambio brutal que ocurre en un preprint y que ocurre con un científico amateur ¿no? entonces por si por si ustedes están tomando este curso con la intención de ser físicos amateurs siéntanse en buena compañía ¿no? otro compañero científico amateur transformó el mundo con un preprint ¿amanita levantada? díganme no bueno sí no generalmente cuando uno hace un preprint en ciencia sobre todo en nuestras ciencias físico-matemáticas lo que estás pensando es a ver ya acabé mi trabajo yo ya doy por hecho que hice lo mejor que podía hacer este chequé mis datos chequé mis experimentos chequé mi estadística lo escribí bien o sea es lo mejor que yo puedo hacer ya lo voy a mandar a una revista ¿sale? antes de mandarlo lo subes a algún servidor de preprint evidentemente se puede haber ido por ahí de pronto una falla de typo ¿no? este pero digamos no mandas algo a medias sino que ya es algo que crees que está terminado del preprint a lo que termina siendo publicado en alguna revista con revisión de pares pues puede haber diferencia ¿no? ahora esa diferencia puede ser puede ser que haya hecho el preprint mejor o puede que lo haya empeorado se dan las dos cosas ¿no? porque a veces la revista a eso se refiere cuando tú dices que tienes algo en un preprint se refiere a que todavía no pasó por revisión de pares aunque eso también tiene sus bemoles porque muchas veces si los sometemos a revisión de pares solamente que no formal y no explícitamente ¿no? entonces yo puedo tener un preprint y antes de subirlo al preprint se lo mando a mi amigo fulanito ¿no? digo oye a ver ¿qué onda? ¿cómo ves mi artículo? ¿le encuentras algún problema? ¿le encuentras algún detalle? ¿no? y así se lo puedo rolar a dos o tres personas de mi confianza y tengo retroalimentación entonces en realidad sí pasó por algo como una revisión de pares pero no es formal no es institucional esa es la diferencia ¿no? y bueno se supone que también cuando es un artículo que tiene ver los autores todos los autores en principio pues no solamente colaboraron en alguna parte del ya sea de la adquisición de los datos la limpieza de los datos los modelos escribir todo en principio lo revisaron y entonces ese fue otro proceso de revisión de pares ¿no? entonces en realidad un artículo pasa por varios procesos de revisión de pares nada más que no necesariamente son entre comillas formales ¿no? ok entonces entonces a partir de Ptolomeo viene esta este ah ok aquí hay algo aquí hay algo muy interesante cuando cuando ya Copérnico introduce bueno vean la cantidad de años que pasó para que Ptolomeo tuviera su idea la introducción de su prepinta así este por debajo del agua se empiezan a circular estas ideas hasta que se publica su libro y formalmente digamos uno lo podría citar la idea del heliocentrismo pues como les decía pues ya ya era anterior ¿no? la la metió por primera vez este individuo que acuérdame si lo estoy diciendo mal pero es Aristarco y entonces él ya hace una propuesta de un modelo heliocéntrico y de hecho hace este este calculito para tomar como este como la relación entre la distancia de la Tierra de la Luna de la Tierra al Sol y cosas por el estilo ya manita levantada ¿dije Aristarco? ¿era Eratósteles? ah ok ya acuérdense que los físicos pensamos una cosa decimos una segunda cosa y escribimos una tercera ¿eh? ah son más peores que los bueno pero el punto es que él lo plató por primera vez este y muy curiosamente Arquímides se interesó en el modelo heliocéntrico pero no pero no su interés no lo centró como en un rollo filosófico de ¿por qué el modelo heliocéntrico es diferente del modelo geocéntrico y cuál es mejor? él con su gran así este con su increíble madurez científica pues es lo que le interesaba era como como hubiera dicho un científico más moderno dejémonos de hablar y calculemos ¿no? entonces lo que le interesaba respecto de la comparación de los dos modelos Arquímides era poder encontrar algún punto de valoración numérica objetiva de los dos entonces para hacer eso lo que lo primero que tuvo que hacer es hacer un sistema numérico para poder hablar de grandes números los griegos hablaban numéricamente quizás hasta el 10.000 con lo que llamaron las las miriadas y lo que hizo Arquímides fue generar un sistema que le llamaba como de primer orden segundo orden tercer orden en términos de de este de conjuntos de de una miriada a la una miriada es decir de 10 a la 8 entonces eso sería un número de primer de digamos un número de una miriada de primer orden luego una de segundo orden luego una de tercer orden y entonces así iba avanzando progresivamente para hablar de números muy grandes tan grandes como fueran necesarios lo que le interesaba era hacer algún alguna comparación numérica objetiva de las relaciones entre el diámetro del universo y el diámetro este de la tierra alrededor del sol comparado contra el diámetro de la tierra alrededor del sol y el diámetro de la tierra misma entonces para hacer eso él hizo algunas suposiciones por ejemplo pensaba que el perímetro de la tierra no era mayor que 300 miriadas miriadas de estadios un estadio era como la medida típica de distancia en Grecia y no sé pues andaba por ahí de 300 metros una cosa por el estilo entonces decía que el perímetro de la tierra pues no era mayor que 300 miriadas de estadios que la luna no era más grande que la tierra y que el sol no era más más grande que unas 30 veces la luna que el diámetro angular del sol visto desde la tierra era superior a un dos centavo de ángulo recto pero sí es de que interesante es otra cosa como tipo Taleb como del tipo de pensamiento de gente que tiene una profundidad matemática de otro nivel como la escuela rusa que no hablan de igualdades hablan de desigualdades se dan cuenta como aquí no está tratando de hacer cálculos súper precisos sino generar órdenes de magnitud eso es algo muy interesante es un pensamiento muy típico profundo de la física en donde muchas veces sabemos que un cálculo preciso no es factible pero entonces tratamos de hacer órdenes de magnitud entonces tratamos de hacer algo aproximado y con ese algo aproximado nos damos cuenta de problemas lógicos lo que tratamos de encontrar con esos cálculos de orden de magnitud son contradicciones ¿sale? entonces luego aquí me desconcluyo a través de estas de estas de estas aproximaciones que el diámetro del universo no debería ser más allá de 10 a la 14 estadios que puestos en unidades modernas son algo así como dos años luz y que no requeriría más de 10 a la 63 granos de arena para llenarlo entonces esto está en esta obra de Sam Recona ¿no? del contador de arena este cómo hizo esta aproximación y entonces está bien interesante todas las cosas que hace para poder hacer estas aproximaciones y y lo que es muy interesante es que la conclusión de este pequeño ejercicio de orden de magnitud de Arquímides es que el tamaño del universo está mucho mucho más cerca de de lo que sería consistente con el modelo geocéntrico que del modelo geocéntrico entonces aquí le mete pues un este le mete un gol al modelo geocéntrico porque dices mira no es consistente el tamaño del universo con lo esperable si si pensamos que el modelo geocéntrico es verdadero entonces se pasa por el arco del triunfo cualquier consideración digamos teológica filosófica y dice nada más este pequeño cálculo no es consistente entonces este es uno de los argumentos más sólidos que uno podría encontrar antes de Copérnico para este para cambiar de un modelo geocéntrico a un neocéntrico porque además es curioso que Copérnico hace postulados o sea estos son postulados ven aquí alguna justificación de por qué estas cosas son ciertas no o sea el proceso con el cual Copérnico llega a estos postulados pues quién sabe cuál es a lo mejor habría que ver alguna biografía muy especializada de Copérnico pero dudo que realmente se sepa seguramente fue más bien piezas de ropecabezas de diferentes pensadores y él fue tomando y dice bueno a mí esto me hace sentido y con mis nuevos cálculos que yo estoy haciendo pues me hace sentido estas cosas y las pone pero son como como ideas como como God Feelings no hay aquí realmente una una lógica detrás de ellos no están basados en evidencia no están basados en teoría no están basados en primeros principios no es algo que digas por el principio de conservación de la materia pa 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 estos siete postulados no ocurre así estos son tal cual pues este axiomas axiomas del movimiento de los astros no entonces es muy diferente Arquímias está en otro nivel Arquímias te dice a ver ojo aquí hay un argumento serio para pensar que el modelo helocéntrico es mejor que el geocéntrico ¿no? nuestro siguiente protagonista es un si se dan cuenta hay un poco un traslape entre entre Copérnico que está en 1473 acaba por ahí en 1543 con otro siguiente personaje que es Tico Brahe donde probablemente Tico Brahe había en algún momento estudiado o le habían llegado pues el preprint de Copérnico y entonces él tenía un poco una idea mixta ¿no? él pensaba que déjenme ver si estoy bien sí que la que que la Tierra ¿cómo está esto? ah ok que el Sol gira que el Sol y los planetas giran alrededor de la Tierra pero eh este no perdón sí que el Sol gira alrededor de la Tierra pero los planetas y giran alrededor del Sol entonces es un modelo mixto pues que no es es algo es medio geocentrista pero no porque sí sigue manteniendo a la Tierra en el centro del universo este pero lo demás gira alrededor del Sol evidentemente eso hace los cálculos de tipo Ptolomeo también más sencillos y las estrellas pues están fijas allá atrás ¿no? en un background que no se mueve Tico Brahe fue una cosa muy interesante como persona fue un danés que nació en una familia acomodada de aristócratas su tío fue este ¿cómo se? consejero del rey ¿no? entonces a él lo quiso se lo llevó a vivir con él desde muy chavo lo quiso justamente formar como para en esta línea de ser consejeros y demás a la postre yo creo que es claramente el mejor astrónomo observacional que hubo antes del telescopio entre las cosas padres que él hizo observó la supernova SN 1572 que salió en Casiopea acá está el remanente de lo que fue esa supernova de chavo tuvo una disputa con algo así como un primo lejano tuvieron un duelo y en el duelo le dieron un espadazo que le cortó parte de la nariz entonces durante prácticamente toda su vida adulta tuvo que usar una prótesis que se mandó a hacer especialmente de oro y plata efectivamente tuvo un envenenamiento por estos metales y pues muy incómodo pero fue un cuate brillante en términos de observación muy muy sistemático además era un buen matemático estudió con los mejores maestros en la universidad de Copenhagen y justo como tenía esta formación familiar de tipo aristócrata consiguió rápidamente el favor del rey que pues ahí humildemente lo mandó a esta isla en donde le construyó este pequeño este pequeño laboratorio ¿no? este Urán y Borg en la isla de Ben patrocinado por Federico II en donde tenía pequeños instrumentos como este que ven acá ¿no? y pues vivía ahí modestamente en los cuartos en los cuartuchos que que se construyeron para hospedarlo entonces pues este es como otro tipo de científico ¿no? entonces por un lado tenemos a un copérnico como como un un amateur ¿no? este con un trabajo diferente y en sus ratos libres hace las cosas y acá tenemos a este a un científico patrocinado así high plus ¿no? y pues esto pero no fue en vano ¿no? en realidad las habilidades observacionales de Tico Valle eran muy famosas también hacía evidentemente como todos los de la época hacía cartas astrológicas y entonces pues eran además eran muy bien muy acertadas muy bien recibidas y y fue este pues ampliamente reconocido en vida y en realidad le fue muy bien ¿no? nunca tuvo como mayores problemas hubieron ahí algunos desatinos cuando se murió Federico II y entonces después después se fue este de ahí pero consiguió también el favor del emperador que vino después entonces pues él no tuvo como mayor dificultad en su vida y hizo observaciones extraordinariamente precisas o sea Tico Valle era un tipo sistemático disciplinado hábil con con una habilidad tremenda para usar el instrumental buen matemático entonces consiguió generó la mejor base de datos astronómicas que se que se hubiera visto hasta el momento y muy cerca de su muerte uno o dos años antes de que él se muriera este fuera era él era digamos consciente de que tenía unos datos muy buenos y de alguna manera no lograba hacerle sentido completo a sus datos ¿no? entonces escuchó por ahí de este sujeto Kepler Kepler es completamente lo contrario de Tico Valle ¿no? Kepler era alemán le tocó una parte sagra de la vida su papá era un mercenario que abandonó a su familia pues no sé cuando tenía unos cinco años por ahí su mamá se fue a buscarlo entonces él terminó cayendo un par de años con los abuelos que no lo querían la mamá después regresó la mamá era herbolaria y creo que en algún momento inclusive fue juzgada por brujería él estuvo en toda esta parte como de caos social cultural debido a la revolución luterana entonces Kepler creció en un ambiente de caos completo y entonces lo que más anhelaba Kepler siendo una persona también muy religiosa muy disciplinada muy atenta pues era tener un poco de orden entonces yo creo que la obsesión de Kepler era tratar de encontrar el orden en el universo entonces esta fecha debe este 9 debe estar mal este debe ser seguramente el paréntesis por ahí de 1597 él publicó este misterio cosmograficum en donde propone que los planetas estaban digamos inmersos dentro de los 5 sólidos platónicos que son que representaban también los los diferentes elementos entonces este es el fuego la tierra el aire el agua y luego este otro que no me acuerdo como se llama el cosmos entonces tenía inclusive una construcción así de este estilo con los sólidos platónicos y él decía que el universo mismo es una imagen de dios con el sol correspondiente al dios padre la esfera estelar al hijo y el espacio intermedio al espíritu santo y entonces él estaba buscando acoplar otra vez estas ideas platónico-aristotélicas de la perfección en una estructura mucho más abstracta y dejen ver si está aquí no me lo tengo no te van a faltar y espero al ser una persona muy religiosa pues también digamos desde muy chico estuvo bastante cerca de la iglesia y entonces creo que se metió a estudiar para eso justamente pero por azar el del destino cuando ya estaba metido para ser sacerdote murió un profesor de una universidad y le ofrecieron el puesto y lo aceptó no era un puesto de matemáticas era bueno en matemáticas muy bueno en matemáticas entonces ganó fama rápidamente esa fama llegó a Tico Brahe entonces Tico Brahe lo contrató medio como tipo este como le podríamos llamar pues no sé como becario entonces Tico Brahe lo jaló como tipo becario poquito tiempo antes de que muriera Tico Brahe como les digo tenía estas ideas de su modelo como mixto medio raro y era receloso de pasarle todos sus datos así por completo a Kepler un maestro de Kepler le había hecho llegar una copia de los trabajos de Copérnico de la ciudad de Copérnico y entonces pues él estaba un poco influenciado como por como por ello aunque no le gustaba no le gustaba para nada esa idea y más bien Kepler quería utilizar los datos de Tico Brahe para justificar su construcción platónica del cosmos cuenta la leyenda que Tico Brahe estaba en una de estas escenas aristocráticas pues dándose un atascón y pues le empezó a andar del baño pero no quería no quería como desatender a sus invitados y ser grosero y entonces no fue no fue no fue y murió ¿no? murió justamente por estarse aguantando de ir al baño y en su lecho de muerte dicen que que Tico Brahe le dijo a Kepler entre otras cosas que por favor que hiciera que guardara bien sus datos y que no pareciera que vivió en vano ¿no? en términos de que sus datos fueran utilizados ¿no? sin embargo pues él murió pues les digo por este evento raro de salud entonces no había como un buen protocolo para saber qué hacer con sus datos como además Kepler pues no era noble y había pasado poco tiempo con Tico Brahe pues no tenía la confianza de la familia de Tico y entonces esencialmente parece que se lo robó ¿no? de hecho Kepler dice después que confieso que cuando Tico murió rápidamente me aproveché de la ausencia o falta de circunspección de sus cerebreros tomando las observaciones conmigo o quizás usurpándolas este entonces esencialmente se las robó y Tico parece ser que antes de morir les dijo que pusiera atención en Marte ¿no? y viendo cómo se movía Marte Kepler se empezó a dar cuenta de que las cosas no funcionaban bien ¿no? que Marte desobedecía los postulados platónicos entonces en algún momento escribe que si los planetas son lugares imperfectos ¿por qué no cero también las órbitas de los mismos? un poco tratando de justificar el que no siguiera esto ¿no? ubiquen que Tepper tenía esta lucha interna entre la búsqueda de la armonía y la búsqueda del orden ¿no? para tratar de saldar pues el caos en el que había crecido entonces le costaba realmente le costaba trabajo admitir que que los planetas no se movieran de los órbitos circulares pero finalmente pues lo admite ¿no? y en algún momento produce estos dos estas dos grandes obras maestras uno es de Astronomía Nova el otro es el Armundi Chimundi en Astronomía Nova lo que él hace esencialmente es presentar lo que logra inferir a partir de los datos de Tico y ahí esencialmente está la primera y la segunda ley pasan varios años y después se escribe este otro libro en donde está la tercera ley y donde trata medio de salvar de alguna manera algo de la armonía del orden que estaba buscando y entonces hace un planteamiento ahí este sofisticadón medio medio dando de la vuelta al problema teológico y liga al movimiento de los a la velocidad o a la frecuencia con la cual giran los planetas alrededor del sol aquí evidentemente si ya aquí estaba reconociendo la primera la segunda ley evidentemente aquí ya estaba hablando de un de un modelo helocéntrico entonces acá lo que habla o lo que plantea es que la frecuencia con la cual los planetas giran alrededor del sol se podrían ver como frecuencias de musicales y entonces habla acerca de la armonía de los planetas la armonía de los mundos en términos de de notas musicales y y hay una aplicación o bueno un notebook de de matemática que trae justamente eso entonces se los voy a poner lo pueden bajar si buscan este Kepler Ramón y Chimundi en los proyectos de Wolfram ahí está lo pueden bajar para poderlo ver en su en su matemática entonces pueden escoger por ejemplo cada planeta Mercurio ¿pero ese es en web o hay que bajarlo? hay que bajarlo ¿si escucharon? si pero digo ¿tú porque ahí este tienes este ¿te? ¿lo puedo bajar también Linux eso? si si tú tienes este no importa lo que tengas puedes bajar matemática lo bajas para tu plataforma para tu sistema operativo que tengas o o puedes utilizar matemática en línea y ahí ponerlo o sea ¿hay una versión gratuita? no matemática si es privativo pero hay más bien pruebas entonces puedes sacar una cuenta de prueba y verlo pero si no también si buscas así también en YouTube también hay un video de esto ¿alcanzan a escuchar el tono? si ok esto es como sonaría Mercurio este sería su sólido platónico ahí está luego sería Venus oh está muy lento ¿qué significa sonaría? está un poco lento porque como que le cuesta trabajo ¿qué significa que sonaría? ah más bien ¿cómo? o sea si uno hace la liga entre déjame lo pongo todo es que se me alentó mucho porque le cuesta trabajo esencialmente lo que está haciendo esto viene explicado aquí abajito en el notebook nomás esto está como trabajando un poco pero lo que hace es pensar que la velocidad a la que se mueven los planetas alrededor del sol pues lo puedes ver como una frecuencia ¿no? cuánto tiempo tardan en hacer una vuelta y entonces eso lo traduces a notas musicales y entonces esas notas musicales es lo que estás escuchando lo voy a cerrar y lo voy a tratar de volver a abrir y lo voy a cerrar y lo voy a cerrar Ok, déjenme hacer algo diferente aquí está acá lo que estos cuentes hicieron fue grabarlo de Wolfram entonces si ya contan todos los planetas al mismo tiempo va a sonar así vamos a hacer algo diferente vamos a hacer algo diferente entonces está para el desmadre de Kepler son los sólidos platónicos entonces estos sólidos platónicos los pone para cada planeta y a cada planeta le atribuye una frecuencia y entonces con eso a pesar de que tuvo que abandonar la idea geocéntrica y ya no se mueven en circunferencias perfectas y demás Kepler de todas formas se aferra a algún dejo de de orden y de armonía y entonces hace esta construcción en donde de alguna manera todavía tenemos armonía en los mundos y entonces lo que ves en la simulación de Wolfram es eso te pone los los sólidos platónicos y luego te muestra las frecuencias hay ahí una cosa que hay que hacer en términos musicales porque por la velocidad que llevan realmente pues serían frecuencias inaudibles pero hacen ahí una transformación que tiene que ver con los tonos y entonces son tonos equivalentes yo no sé nada de música pero bueno se supone que eso es como lo que escucharíamos si hiciéramos esta relación y Kepler pues yo creo que en buena medida pone pues los cimientos como de la de la de la astronomía moderna ¿no? en términos de de ya empezar a este anunciar leyes matemáticas bien precisas utilizar los datos y algo muy importante es que ya en Armoni Chimundi habla acerca de las causas que es algo que no se había hecho antes entonces ahí Kepler propone por primera vez que que las que hay alguna fuerza o hay que no sé los términos pero que hay como una acción viva este que que produce el movimiento de los astros ¿no? entonces Kepler además es otro tipo de 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 observaciones ¿no? también eh observó una una supernova ¿no? en este caso la SN 1604 esos son los restos de la supernova de Kepler este y y bueno entonces las leyes de Kepler ustedes seguramente las conocen pero bueno las vamos a anunciar ¿no? lo que lo que él propone o lo que él más bien infiera a partir de los datos de Tico es que es que uno los cuerpos celestes tienen movimientos elípticos alrededor del sol estando este situado en uno de los dos focos que contiene la elipse esto es tremendo o sea ubiquen es algo tremendo no solamente es un movimiento imperfecto por ser una elipse además el sol ni siquiera está en el centro está en uno de los focos ¿no? o sea eso es así como es un parte madres este teológico ¿no? las áreas barridas por los radios de los cuerpos celestes son proporcionales al tiempo usado por aquellos para recorrer el perímetro de las mismas eso que quiere decir es algo así como áreas iguales en tiempos iguales ¿no? normalmente como la conocemos y la última que está en Armoni Chimundi es que el cuadrado de los periodos de las órbitas de los cuerpos celestes tiene una proporción con el cubo a la distancia ¿no? este que sería la la esta este semieje mayor a ¿no? entonces lo que te está diciendo es que el periodo si lo elevas al cuadrado es proporcionar al cubo del semieje mayor ¿sale? esas son las tres leyes de Kepler y les digo que esto pues ya es otro otra liga ¿no? son probablemente de las primeras leyes como las entenderíamos de la física ¿ok? entonces se parece más a una lógica newtoniana ¿no? claro claro ¿sí? todavía todavía no es newtoniana porque todavía no están las causas ¿no? aquí son son leyes cinemáticas son leyes de cómo se mueven las cosas pero no son leyes dinámicas en términos de entender las causas que originan esos movimientos ¿no? eso es el otro gran salto que da newton ¿no? y aquí les tengo una sorpresa ¿no? que es su primera tarea reto ¿no? entonces pensemos en un ¿eh? esto sería descriptivo esto es descriptivo exactamente esto solamente te dice cómo se mueven cómo se mueven en órbitas elípticas el sol está en un foco se mueven de tal manera que va en áreas iguales en tiempos iguales y además te doy una cuantificación de cuánto me tardo en términos del tamaño de la órbita ¿no? ahora cuando decimos que son órbitas elípticas hay que entender qué madre significa eso porque en realidad salvo el caso de Marte prácticamente las órbitas de todos los demás planetas son circulares al nivel de no poder diferenciarlos con las observaciones solamente Marte tiene ahí suficiente excentricidad en su órbita como para como para para que sea claro que es una elipse ¿no? por eso es que fue clave la observación de Tico de entre todos mis datos pon atención en los de Marte porque Marte no obedece a los principios platónicos ¿sale? entonces cuando hacemos estos estos diagramas son extremadamente exagerados las órbitas no se ven así se ven como casi casi circulares entonces su su reto es pensemos en un pequeño sistema estelar en el que un planeta gira alrededor de la estrella en una órbita elíptica que tiene un semeje mayor a ahí está doble no sé por qué y semeje menor b y durante una revolución la velocidad mínima del planeta es u y la velocidad máxima es uv ¿ok? en una revolución completa se elige aleatoria y uniformemente un instante del tiempo la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que la distancia entre el planeta y la estrella en ese instante sea mayor sea mayor que b? ok ese es su reto su reto tarea pues ponlo ¿dónde está escrito? ahora ya lo viste aquí abajo abajo de la supernova de Kepler ¿sale? ok entonces algo que es importante es que uno no puede llegar uno no puede llegar de las de las leyes de Kepler por ejemplo a la ley de gravitación universal eso no se puede uno puede de la ley de gravitación universal llegar muy fácilmente a las leyes de Kepler pero no al revés entonces esto demuestra que hay una hay un salto no trivial entre la cinemática y la dinámica ¿vale? ok entonces Kepler al final un poco lo que decía es que mi objetivo consiste en mostrar que la máquina celeste no es una suerte de ser vivo supremo sino una especie de mecanismo de relojería en tanto que casi todos los múltiples movimientos están ocasionados por una única fuerza entonces sí ya reconoce que hay algo que provoque esos movimientos pero no tiene la más remota idea de qué es ni de cómo expresarlo ¿vale? y bueno este aunque ustedes no lo crean hay una obra de teatro que estuve buscando si ahorita estaba creo que ya no está estuvo este el año pasado todavía creo con otros actores creo que la primera temporada la hicieron justamente Víctor Trujillo y Mauricio Isaac la segunda temporada ya fueron otros actores pero que habla justamente de esta relación entre Tico y Kepler creo que Juan Villoro hace este estupendo tour de Ford con el gran pretexto que él ya lo traía desde muy joven en su mente el conflicto entre Kepler y Brahe que se enteró de él muy joven en Europa y que tenía las ganas de contarlo y encuentra un gran vehículo para contarlo estos actores que tienen vida suficiente para ser del interés de cualquiera en el mundo y que de pronto escénicamente está resuelto que te das cuenta que no son solamente los personajes son los personajes interpretados por esos actores y que también tienen un conflicto y que también además del conflicto profesional tienen un conflicto personal porque estos dos además tienen una mujer que ha marcado sus vidas pues suena atractiva ¿no? yo la verdad si la iría a ver si suena bien pero creo que ya no está entonces lástima Margarito no sé José si tú ubicas esa frase porque ya no ya no te tocaba por tiempo y entonces por las fechas dense cuenta como de pronto esto empieza a explotar rápidamente empezamos como a es algo que pasa justamente lo que decimos de los cambios puntuados no son transformaciones suavecitas poco a poco sino que de pronto son tipping points cambios dramáticos entonces tenemos a Copérnico que en su tiempo de vida está traslapado por el tiempo de vida de Kepler bueno de Tico de Kepler y Galileo ¿no? entonces en un periodo de tiempo relativamente corto de pronto explota la física ¿no? y bueno entonces llegamos a este gran 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 personaje de la física que es Galileo que según muchos piensan que es un poco el padre del método científico yo no estoy tan seguro de eso porque también hay muchas cosas sobre Galileo que están mitificadas ¿no? y entonces hay un poco un problema de valoración real entre la importancia de su trabajo y la importancia de su trabajo vista a través del personaje mitificado ¿no? pero definitivamente si no es el padre del método científico pues está cerca yo me inclinaría a pensar que ya Arquímides tenía método científico moderno como lo conocemos pero pero lo que sí es cierto es que la tradición cercana de la que provenimos nosotros no es directamente la de Arquímides sino la de Newton Galileo ¿no? entonces desde esa perspectiva probablemente sí Galileo sea el padre del método científico Galileo se conoce por muchas cosas algunas de las cuales son pues que en sus manos cayó por azar en el destino un telescopio que él inicialmente empezó a mejorar y a desarrollar para aplicaciones militares de hecho mejoró el diseño y es un es un diseño que se utilizó todavía mucho tiempo después que se llaman justamente telescopios Galileanos en términos de los arreglos de ópticos que tienen en su interior y con estos con estos este telescopios que no fue su invención él no inventó el telescopio el telescopio ya existía él sí hizo modificaciones importantes al telescopio y sobre todo fue el primero que lo empecé a utilizar de forma sistemática para observar el cielo y con las mejoras que hizo además podía observarlo a un nivel mucho más mucho más este detallado que lo que se había podido haber hecho antes y entonces logra ver por ejemplo por primera vez la estructura fina de la luna y pues ve que tiene valles que tiene cráteres y eso otra vez empieza a ser un problema porque la luna debería ser un objeto perfecto y no lo es ve por ejemplo también las manchas solares y también son un problema porque el sol tampoco es perfecto tiene manchas y además estas manchas se mueven de una manera que no parece compatible con el con el este modelo de Ptolomeo también descubre y aquí está este reportado en esta en esta página este las lunas de Júpiter y de hecho les ponen unos nombres que están adecuados como para para el gran duque de la Toscana y entonces se gana el favor de 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 los Medici y entonces pues también es un personaje que que es arropado por la aristocracia italiana de la época este al principio es un cuate que le va bastante bien entre otras cosas también desarrolló o mejoró más bien mejoró el tipo de 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 como se llama estas cosas que medimos ángulos los compases que utilizaban este en la milicia entonces los hizo mucho más precisos y y varias 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 aplicaciones este de ingeniería interesantes que hizo también Galileo pero fundamentalmente sus observaciones astronómicas entraban en clara pelea con las enseñanzas aristotélicas sobre la perfección de los cuerpos celestes también vio por primera vez bueno más bien explicó con más detalle qué podría ser la vía láctea entonces antes este se pensaba que este que era solamente como como gas y él entendió que no que era que era algo más que eso la leyenda cuenta que esos experimentos de aventar bolas con diferentes pesos desde la torre de Pisa que hay un debate ahí entre si es verdad o no es verdad esta historia lo más probable es que no que no sea verdad probablemente este experimento si se hizo pero no se hizo en esta torre se hizo en otra torre y lo hizo otra persona pero lo que sí hizo Galileo fue mucho trabajo de planos inclinados también se dice que 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 por estos por estos candelabros en las en las iglesias de 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 este donde vivía empezó a a cuestionarse acerca de la de los patrones digamos periódicos de los péndulos y que tomándose el pulso como si fuera un reloj descubrió la ley del péndulo la ley del periodo de los péndulos que de hecho es algo muy interesante y aquí vamos a hacer un 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 hay un tipo de pensamiento diferente en la física en donde nos empezamos a dar cuenta de que los números no son solamente números entonces yo digo que un periodo que el periodo de un péndulo vale este cinco no no es un número verdad son cinco algos entonces son cinco unidades de tiempo entonces hay una dimensión le llamamos vale una dimensión física de algo una entidad física que está atada a ese número entonces la gente se empezó a dar cuenta de que la estructura de las leyes de la física no eran no eran arbitrarias que la estructura de las leyes de la física son consistentes con restricciones dimensionales ok entonces buckingham desarrolló esto que se llama el teorema pi en donde te dice que si tenemos una ecuación física esta refleja la relación que existe entre las variables que intervienen en un cierto problema pero que debe existir una función tal que satisfaga esto entonces tienes una función que depende de ahí de donde a uno hasta an que debe ser igual con cero donde estas aj son las n variables o magnitudes físicas relevantes que están expresadas en términos de k unidades físicas fundamentales el tiempo la longitud ok y entonces uno puede transformar este problema de cómo se relacionan las variables digamos este medibles del fenómeno con cómo se relacionan sus unidades físicas fundamentales cómo se relacionan sus dimensiones ok y la forma en cómo se relacionan es a través de estos números pis que deben ser adimensionales ok eso es así importante y hay tantos números pis como la diferencia entre variables y número de unidades físicas fundamentales de tal manera que un número pi cualquiera por ejemplo pi y debe ser igual al producto de estas este de las as elevadas a ciertos números hasta ciertos números enteros ok y esto debe ser un número adimensional ¿se entendió? si no se entendió ya espero que quede claro con el ejemplo entonces aquí está la liga si le pican aquí está la liga este al documento de wikipedia donde está esto y acá está la liga un documento bonito de donde saqué el ejemplo entonces consideremos el péndulo pues idealizado ¿no? y pensemos que tiene oscilaciones pequeñas eso es una eso es una consideración muy importante no es lo mismo un péndulo que tiene oscilaciones pequeñas es decir donde el ángulo inicial del cual sueltas el péndulo es pequeño a un péndulo donde el ángulo inicial es muy grande son dos bichos diferentes aquí estamos hablando de un péndulo de oscilaciones pequeñas entonces en este péndulo de oscilaciones pequeñas las variables que importan como es pequeña el ángulo de apertura ese no importa lo podemos despreciar lo que va a importar es la longitud del péndulo el periodo y lo que provoca el movimiento que en este caso es la gravedad ¿sale? seguramente ustedes tienen alguna experiencia real de haber visto péndulos con cuerdas pequeñas y entonces tiene una frecuencia mucho más rápida que péndulos que tienen cuerdas largas ¿no? ¿sale? entonces tenemos estas tres variables y lo que hay que ver es cómo se relacionan entonces sus dimensiones entonces tenemos el periodo P la longitud L y la gravedad G entonces tenemos ¿cuántas cuántas unidades cuántas dimensiones tenemos? pues tenemos tres algo que mide tiempo algo que mide longitud y este tiempo longitud y ya ¿no? pues más bien tenemos dos dos este dos dimensiones tiempo y longitud solamente porque el periodo pues es la dimensión de tiempo a la menos uno y no juega la longitud para la longitud tenemos la dimensión del tiempo a la cero o sea uno no juega y longitud a la uno y para la gravedad pues tenemos tiempo a la menos dos que multiplica a a la dimensión de longitud entonces estos son metros sobre segundo al cuadrado ¿no? estos son metros y estos son segundos no utilizamos segundos y metros porque segundos y metros son unidades digamos son una manifestación específica de las dimensiones son un sistema de medición específico podremos utilizar pies ¿no? en lugar de metros y en lugar de segundos utilizar alguna otra medida ¿no? este diferente entonces más bien hacemos referencia a la dimensión no a la unidad partícula entonces como esto es uno sobre segundo pues es la dimensión a la menos uno longitud a la uno y tiempo a la menos dos longitud a la una entonces nuestro número de variables son tres nuestro número de dimensiones son dos ¿cuántas pies tenemos? pues tres menos dos es una tenemos una sola pi entonces este factor pi como se construía como la variable a un número la primera variable a un número la segunda variable a otro número la tercera variable a otro número en este caso periodo a la x longitud a la y y gravedad a la z si ahora metemos aquí las dimensiones pues tenemos que la dimensión los corchetes significa dimensión la dimensión de pi debe ser t a la x menos dos z longitud a la y más z ¿sale? solamente metan esto acá y luego utilizan leyes de los exponentes que dicho sea de paso la ley de los exponentes la descubrió Arquímedes ¿no? lo que te dice la ley de los exponentes es que si tienes por ejemplo este por ejemplo aquí periodo ¿no? t a la menos uno y luego aquí en gravedad tengo t t a la menos dos pues entonces voy a voy a cuando se multipliquen se van a sumar entonces aquí te va a quedar x menos dos z ¿sale? este y lo mismo con los exponentes de la longitud ¿no? que en este caso pues solamente sería la suma que por eso te da y más z ¿ok? y ahora lo que te dice el teorema pi es que debe ser adimensional entonces quiere decir que todo este exponente debe ser igual con cero que se refleja en esta ecuación y todo este exponente tiene que ser igual con cero que se refleja en esta en esta ecuación y entonces tienes un sistema de dos ecuaciones con este con una con dos con tres incógnitas ¿no? entonces no va a quedar completamente determinado pero van a poder encontrar una solución al sistema en donde van a encontrar que la z tiene que ser un medio la y va a ser menos un medio y la x va a ser igual a uno de tal manera ay perdón de tal manera que pi uno debe ser periodo a la uno longitud a la menos un medio gravedad a la un medio si lo traducen a las variables les queda les queda periodo raíz cuadrada de g entre l ok eso es pi ahora eso no es directamente este toda la toda la ¿cómo se llama? toda la ley toda la ley sabemos que la ley es una f de estas dos cantidades ¿no? o equivalente es una f minúscula de estas tres cantidades ok y entonces uno tiene que proponer una forma específica de la f mayúscula entonces la más simple de todas las formas posibles pues es algo lineal y entonces piensas que esa f debe ser algo de este estilo como la b solamente te va a subir o te va a bajar no juega entonces solamente nos importa esta a que sería una constante y entonces al final de cuentas vas a quedar en una relación de que el periodo va a ser igual a una constante que multiplica a la raíz de L entre G y ya el valor específico de esta constante no la puede sacar del análisis dimensional para eso necesariamente tienes que hacer experimentos ok entonces ¿qué es lo que hace el teorema pi de Buckingham? lo que hace es reconocer que las leyes de la física tienen un están restringidas de todas las posibles de todas las posibles formas funcionales que puede tener una ley es decir de todas las posibles ecuaciones que yo podría escribir para construir una ley de la física no tienes acceso a todas las posibles funciones ese universo se restringe a un subconjunto en donde se satisfacen las condiciones del teorema de pi que tiene que ver con las dimensiones es decir las leyes de la física tienen que tener coherencia dimensional no son arbitrarias no son cualquiera y esto es fundamental y aquí la mega cagan un montón de gente en algún tiempo yo estuve trabajando con forestales y tenían así un montón de datos de cosas forestales y lo que querían hacer era tener alguna relación entre el diámetro de la altura del pecho es decir el diámetro de un árbol si tú pusieras si tú lo midieras a la altura de tu pecho tal cual eso es lo que significa entonces mides ese diámetro y por ejemplo la cantidad de madera que tiene el árbol entonces tenían mediciones de miles y miles de árboles y entonces lo que hicieron fue agarrar así tal cual al poder bruto y sacar todo tipo de regresiones y sacar todo tipo de funciones entre los parámetros que podían medir o que podían medir en campo para tratar de estimar la cantidad de madera pero de entre todas las que sacaban digamos por un proceso estadístico formal entre comillas pues como el 95% eran basura porque no tenían las unidades adecuadas ¿no? entonces yo como físico lo primero que hice fue ver análisis dimensional y así de basura 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 solamente pueden ser estas ¿no? pero es algo que ellos no lo veían o sea no les era evidente que un montón de sus propuestas de sus propuestas de regresión de estadística eran basura no tenían sentido dimensional sí de hecho eso hay una facultad una broma de que decía un doctor que en Inglaterra era muy fácil hacer un doctorado porque lo único que tenías que saber hacer era análisis parece risa pero es bien interesante cuando yo entré al postgrado de ciencias de la tierra es un postgrado interdisciplinario en donde entran gente de todos lados entonces entran biólogos matemáticos químicos geógrafos físicos etc entonces los exámenes de admisión vienen en todas las categorías entonces hay uno de matemáticas de física de química y de ciencias de la tierra entonces típicamente la gente reprueba alguno porque pues alguno no caía en su formación y la verdad la verdad es que el examen de admisión de física solamente como el 90% o más era puro análisis de dimensional no tenía que hacer ningún tipo ya eran problemas que si los quisieras hacer así cuantitativamente eran difíciles pero era opción múltiple entonces solamente tenías que hacer análisis dimensional y descartar y te quedaba casi siempre pues así como que solamente podría ser una de las opciones que están ahí por análisis dimensional entonces ni siquiera tenía que hacer cálculo entonces creo que ese examen lo acabé así como que en la mitad de tiempo entonces si el análisis dimensional es extremadamente poderoso entonces bueno regresando a Galileo él probablemente presentó por primera vez de forma clara una formulación sobre la unicidad de la física entre lo que vemos en el cosmos y lo que ocurre en la tierra entonces lo que estaba pasando acá arriba debería ser lo mismo que lo que está pasando acá abajo en estos experimentos de cómo caen los objetos y en estos experimentos de los péndulos no sé si lo dije pero este experimento de dejar caer objetos de diferente de diferente peso es porque había una propuesta platónico-aristotélica de que los objetos más pesados caen más rápido y de hecho eso es lo que prácticamente cualquier niño pequeño te va a decir si tú le preguntas a un niño pequeño ¿qué crees que caiga más rápido? esto que pesa 10 kilos o esto que pesa un kilo casi sin lugar a dudas te va a contestar que lo que pesa 10 kilos es como que eso nos lleva a nuestro pensamiento que va a caer más rápido y entonces aquí eran bolas de diferentes materiales con diferentes pesos y entonces la idea de Galileo era mostrar que caen al mismo tiempo por supuesto que es un experimento dificilón de hacer porque tenemos el problema de la fricción con el aire ¿eso fue en una manita? sí es que me tengo que ir ya en unos dos minutos ok podemos hacer como un corte tentato y a lo mejor continuar en un punto que no quede así cortado sí de hecho falta poco puedo apurarme si te esperas cinco minutos acabamos entonces bueno Galileo hace por primera vez esta conjunción entre lo que ocurre en los cielos y lo que ocurre aquí en la tierra pero en ese inter pues está todo este tema de la pelea entre los dos modelos copernicanos bueno el geocéntrico y el océntrico y hay gente que se está yendo a la hoguera entonces en ese momento histórico cuando ocurre la quema de Giordano Bruno y por las ideas de estas observaciones de las manchas solares de la luna de las fases de Venus y demás entonces Galileo es llamado por la inquisición y es condenado le dicen que no puede que no puede seguir hablando de estas cosas y en esencia pues buena parte de su trabajo pues queda así como en pausa afortunadamente no lo queman pero si es reprendido y entonces le dicen que no puede sostener estas ideas tiempo después muere el papa sube otro papa y el papa que sube era un amigo suyo que era muy buen amigo de Galileo y entonces Galileo se siente con confianza de volver a hablar del tema y escribe este libro fabuloso que es el diálogo entre los dos máximos modelos del mundo es un libro que además escribe en italiano para que todo el mundo lo pueda entender y son diálogos entre tres individuos estos tres individuos son Salviati Simplicio y Sagredo que corresponden como a tres posturas diferentes de entender el mundo Salviati es un defensor del sistema de Copernicano representa como la propia visión de Galileo y es llamado como el académico en honor un poco a la pertenencia de Galileo a la academia nacional de allá el nombre porviene probablemente de uno de los apellidos de su amigo Filippi Salviati Simplicio es quien aboga por el sistema de Ptolomeo y Aristóteles es una amalgama grotesca dicen entre Ludovico de Lacombe y Cesare Cremonini que eran como sus competidores sus enemigos pero para muy mala suerte Galileo cuando esto llega a oídos de la iglesia los consejeros del Papa interpretan que Simplicio estaba inspirado en el propio Papa y entonces se encabrona y entonces manda llamar otra vez a Galileo y es el segundo proceso que tiene Galileo con la Inquisición Sagredo es como un neófito inteligente que representa la visión neutral de quien busca la verdad sin aferrarse a ninguno de los dogmas entonces el libro son diálogos son creo que cuatro días en los que están hablando estos personajes y ahí pone Galileo todas sus ideas interesantes un poco el nudo principal de las discusiones tienen como en tres clases en la primera es refutar a las objeciones interpuestas por los ideósofos tradicionales por ejemplo algo que se llamaba el experimento del pensamiento en la nave observaciones entonces habla de todas esas observaciones que van en contra del modelo de Ptolomeo y la conceptualización aristotélica y también son discusiones que aportan en términos de bueno él en alguna parte también habla como del problema de las mareas y lo pone como una argumentación en favor del modelo geocéntrico eso está completamente mal esa parte específica no se sostiene pero prácticamente todo lo demás que está en estos en estos diálogos estaban muy bien planteados muy científicamente planteados Einstein en algún momento criticando a Galileo en este sentido muy específico decía que si Galileo no hubiera estado tan asesinado con meter este argumento específico de las mareas y si lo hubieran presentado a él mismo no lo hubiera aceptado y una de las cosas clave es que Galileo observó las fases de Venus y las fases de Venus así muy a la Arquímides en el modelo geocéntrico se ven de esta manera y en el modelo heliocéntrico se verían de esta manera y lo que ve en las observaciones reales Galileo es efectivamente esto entonces solamente las observaciones de Venus podrían dar por tirado toda la teoría de Ptolomeo los dos procesos uno que fue en 1616 y el otro que fue en 1636 acaban primero como en una amonestación de ya no puedes hablar ni pensar de esto y el segundo pues si casi se lo atoran lo iban a meter a la cárcel pero después tuvo ahí una charla en corto con un cardenal importante y lo dejan irse a su casa y termina termina su vida recluido en su casa este acá está el famosísimo experimento del Apolo 15 donde donde llevan un martillo llevan una una pluma están en el espacio en ausencia de fricción del aire las dejan caer y efectivamente lo que ven es que caen al mismo tiempo es un experimento difícil aquí en la tierra por el efecto justamente del aire y es que aquí les estoy dejando la liga un articulito interesante donde dicen que justamente esto es válido inclusive a nivel de dejar caer átomos entonces este este resultado de Galileo que probablemente fue como les digo no ejecutado por él pero si fue un experimento pensado por él se sostiene y algo muy interesante es que la física de Newton llevó al hombre llevó al hombre de la luna para poder hacer este experimento Galileo y eso es interesante porque la leyenda dice que la leyenda dice que Newton nació el año en que murió Galileo aunque en realidad no es eso tan cierto porque bueno de hecho en este artículo que les estoy poniendo aquí les dejé la liga dicen que la magnificencia de esa época está en tres palabras Miguel Ángel Galileo y Newton y lo que plantea es que Galileo nació el año que murió Miguel Ángel y Newton nació el año que murió Galileo les digo que no es totalmente cierto porque la fecha de Galileo está puesta en el calendario gregoriano y la fecha de Newton está puesta en el calendario juliano entonces en realidad si lo ponemos en un mismo calendario hay un año de diferencia entre que entre que Galileo muere y nace Newton entonces el chiste entre los físicos es que ni siquiera Galileo se salva de la de la burocracia para renacer y aquí justamente donde terminamos esta clase porque sea o no cierto que Newton nació el año que murió Galileo y obviamente siendo o no cierto que sea la reencarnación de Galileo lo que sí es cierto es que Newton es el divino Newton con el que ya por fin podemos empezar a estudiar el edificio moderno que tenemos hoy de la física y en esencia de toda la ciencia entonces eso ya es el material de la tercera clase probablemente una o dos clases porque quiero que veamos con suficiente tiempo a Newton vamos a ver todas sus contribuciones de diferentes ópticas y vamos a acabar con la manera moderna de visualizar la mecánica porque eso nos va a dejar ver todas las demás teorías de la física y bueno aquí lo dejamos yo para que ya puedas irte a a a a Gracias.